¿Qué tal? Buenos días. Sí, una semana que vamos a estar con mucho trabajo, recorriendo muchas de las localidades y ciudades de nuestro departamento. Bueno, hoy estamos en San Carlos Centro, como lo hacemos habitualmente, en una agenda que tiene que ver, donde nos interesa y mucho, que es estar en contacto permanente con las instituciones educativas. Bueno, en este caso estamos en la Escuela Técnica, vamos a estar en el Jardín 85 también, sumándonos a proyectos que tiene cada una de las instituciones y fundamentalmente también para conocer la realidad que viven en estos momentos cada una de las instituciones y particularmente acompañándolos en ese esfuerzo y trabajo que hacen desde la institución, los cooperadores y fundamentalmente todo el cuerpo directivo y docentes de la escuela. Bueno, Anelio, siempre recibir al Senador y que traiga un aporte es importante para la escuela porque siempre hay proyectos, siempre se busca obviamente crecer y es bueno, ¿no? Más allá del aporte, la visita también de los funcionarios. Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días primero. Sí, la verdad que vivimos de necesidades acá en la escuela y siempre, por suerte, tenemos el agrado de la visita de Pirola como para poder abastecer todas las necesidades porque son muchas y estamos permanentemente teniendo problemas con cosas y demás y tenemos que solucionarlas y salir al salto rápido. Y bueno, en este caso tenemos la necesidad de tener conocimientos de poder con los chicos, de poder acomodar temas de audio para poder solventar el zoom porque es muy grande y bueno, no teníamos sonido. ¿Para eso, Karina, se va a utilizar este aporte? Bueno, esa fue la inquietud que planteamos sabiendo que iba a haber una recepción positiva y bueno, el zoom es una obra que hacen a la esencia de la escuela, ¿no? Es un espacio compartido donde se realizan actividades, encuentros, jornadas, reuniones y bueno, y un buen audio es importante para que eso tenga un impacto en los chicos, en los padres, en los que estamos trabajando, aprovechando ese espacio que en su momento la municipalidad colaboró con la escuela. Bueno, bueno, y esta vez pensamos en Rubén para que nos ayude a poner un audio en condiciones y como es tan grande, bueno, los costos se nos iban, ¿no? Y entonces acercamos presupuestos de lo que necesitábamos y bueno, y acá estamos felices de recibirlo. Agradecer también a Gaby, a María, a la gestión, que siempre ellos comparten con Rubén las necesidades que nosotros les planteamos y bueno, hace que el trabajo sea mucho más sencillo, ¿no? Cuando la escuela está acompañada, bueno, todo sucede más fácilmente. Gracias. 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 Gracias.